¡Suscríbete al canal! ¿Qué videojuegos os vendrían directamente a la mente? Seguramente uno de ellos sería Far Cry, en concreto, yo creo que el 3. Far Cry es una saga que hoy en día vinculamos con Ubisoft, pero todo siempre tiene un comienzo. ¿Y si nos vamos al año 2004? 2004 no es un año cualquiera para los shooters en primera persona, es un año en el que la gente esperaba ansiosa secuelas de grandes como Doom o Half-Life. ¿Qué posibilidades tendría ese mismo año una nueva IP de triunfar bajo el desarrollo de una empresa de por ahí y que no conoce ni su madre? Pues fue el caso de Far Cry, quizás la clave fuera el lanzarlo unos meses antes de Doom 3 o Half-Life 2, no lo sé. Pero independientemente de eso, y contra todo pronóstico, el juego fue un éxito, y se lo merece. El 23 de marzo del 2004 en América y 3 días más tarde en Europa, salió a la venta Far Cry, que aunque está distribuido por Ubisoft, fue desarrollado por la empresa alemana Critec, que hoy conocemos por la saga Crisis, el Warface o el juegazo Rise, Song of Rome, juego que no he tenido el placer pero cada vez que lo he visto en pantalla he llorado por una Xbox One. Far Cry es una acción aventura de disparos en primera persona para PC de acción frenética, escenarios amplísimos y una calidad gráfica sobresaliente en aquel tiempo, tanto que usaba su propio motor gráfico creado por Critec, llamado CryEngine. Cry, Cry, Cry. Está claro que a esta gente la palabra Cry le es justa, pero eso era tan potente que era imposible correrlo en consolas. Se descartó la posibilidad de portarlo a Playstation 2 y GameCube, y aunque existe la versión de Xbox llamada Far Cry Instinct lanzado un mes después, no es un port, fue diseñado desde cero específicamente para esta consola. La edición Classic, el que yo me he pasado, lanzado el 11 de febrero del 2014, es una reedición en HD para Playstation 3 y Xbox 360, y aunque ha sufrido pequeños cambios, algunas animaciones, físicas de objetos o el alcance del radar, la experiencia pienso que es la misma y creo que podemos valorarlo como el mismo videojuego. Es verdad que el original tenía multijugador y el Classic no lo tiene, pero teniendo en cuenta que los servidores ya están cerrados y la campaña, que es en lo que se centra el juego, escenarios, enemigos, trama y jugabilidad, todo se mantiene igual, yo creo que podemos considerarlo el mismo videojuego para jugarlo en consola, igual que se hizo hace 10 años en el ordenador. Así que nada, hablemos del juego. Nos pondremos en las botas de Jack Carver, el hombre de la camisa roja, un soldado de élite retirado que vive en un lugar de la Micronesia y se dedica a alquilar botes. Lo contrata una mujer llamada Valerie Constantine para explorar una isla de la región, pero la muchacha era realmente una espía que debe hacerse con el proyecto Trigeno, o Far Cry, no me quedó muy claro, creado por el villano del juego, el Dr. Krieger, que convierte a hombres y animales en criaturas que lo obedecen. Valerie desaparece, recibimos apoyo de otro doctor llamado Harlan Doyle, y Carver tendrá que matar, 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 matar y matar a mercenarios y criaturas desde la fase 1 a la 20. Ese es el objetivo, matar. Esto que he contado es todo, y no importa, yo lo veo más bien como una referencia a las películas de acción de los 80, con tópicos y frases que bien podría decir la Silvestre Estalón en cualquier cinta. Es un contexto que sirve para darle sentido a la principal mecánica del juego, disparar a mercenarios y bichos por igual sin descanso. Y joe, que divertido es. Como es costumbre, apuntaremos con el joystick derecho, pudiendo acercar la mira para las distancias. Podremos atacar cuerpo a cuerpo, agacharnos, tumbarnos o esprintar. Solo llevaremos un botiquín, granadas y un máximo de 4 armas, entre varias para escoger, entre pistola, metralletas, bazocas, escopetas... Así que tendremos que elegir bien. Podremos reforzar la barra de vida con chalecos antibalas. ¿Conocéis los binoculares inteligentes de Metal Gear Solid V? Pues Carvel ya los usaba en Far Cry antes que Snake. No solo hacen de prismáticos, sino que señalaremos enemigos y escucharemos sus conversaciones. Herramienta realmente útil para distinguirlos entre la maleza. Y sí, en la primera parte ya podemos conducir lanchas y jeeps, aunque estos últimos se me hizo bastante complicado el manejo. Los escenarios exteriores son amplísimos, pudiendo alcanzar cualquier rincón y llegar al objetivo por donde queramos, ofreciendo tanta libertad que aunque sea un juego lineal, sientes como si estuvieras en un sandbox. La visión de los enemigos es muy amplia y su oído casi implacable, así que complica las situaciones de sigilo. Los mercenarios te acertarán a grandes distancias, te perseguirán, flanquearán y rodearán. Y muchos tipos de trigenos, unos que recuerdan a los hunters de Resident Evil, te matan de dos golpes. Hay otros trigenos que disparan y se hacen invisibles, o saltan por las paredes, o unos pesados y resistentes que te revientan. Así que es un juego complicado, con partes que pueden ser realmente difíciles. Es un juego que te obliga a ser rápido a la hora de matar y en el que te matarán mucho. Y aunque mientras avanza se activarán automáticamente puntos de control, a veces puede resultar una desventaja porque te mantiene la barra de vida como la tengas, y si estás muy herido, podría complicarte aún más las cosas. Pero el juego es brutal. Por poner un ejemplo, cuando aparecen los trigenos y se enfrentan a los mercenarios y te ves en medio de una batalla campal, es la caña. O en los escenarios cerrados, cuando aparecen de conductos de ventilación y te dan el susto, con paredes ensangrentadas y cadáveres mutilados por el suelo, siente que estás en un auténtico juego de terror. Y el juego cada vez va a mejor. De hecho, como he dicho, el juego tuvo mucho éxito y las críticas fueron muy positivas. Tiene una secuela directa lejos de Far Cry 2 llamada Far Cry Instincts Evolution para Xbox y Xbox 360, lanzada por Ubisoft en el 2006, en la que vuelve Carver, que no sé cómo será porque no he jugado. Pero vamos, incluso sacaron la película, dirigida por el infame Uwe Ball, que yo no la he visto, ni falta que me hace, porque esto huele a caca. Pero es un detalle más de que el videojuego tuvo éxito. Y bueno, como curiosidad y último pequeño detalle, hablar de su doblaje al castellano, que aunque las voces no están muy bien alineadas con el movimiento de boca, es de buena calidad y muy bien interpretado, cosa que siempre es de agradecer. Vamos sin ir más lejos, Jack Carver es Roberto Encinas, la voz de Chris Redfield, Nathan Drake, El Castigador, Dante de Dante's Inferno, ha participado en un montón de películas y videojuegos y es un doblador que a mí me gusta. Y escúchame, que en inglés es el malo de Blade, el mismísimo Frost, el único videojuego que ha doblado. Así que nada, teniendo en cuenta que es una de las sagas más prestigiosas de Ubisoft y de los videojuegos en general hoy por hoy, que ya entró pegando fuerte y con gran repercusión y siendo también el bautismo de fuego de Kritec o Crytek, o como se diga, las pronunciaciones no son lo mío. Considero oportuno concederle la medalla de videojuego histórico. Y su calificación, por sus fantásticos gráficos en la época, jugabilidad, la libertad que ofrece y la diversión que nos brinda, le pongo un notable. La verdad que a pesar del tiempo que ha pasado, el juego está poco por debajo del 2 o incluso el 3 y es muy disfrutable. Si te gusta el género, te lo recomiendo. Y si te gusta la saga, te obligo, pero eso siempre. A mí me da mucho coraje cuando llega alguien y dice ¡Soy fan de tal saga! Pero ¿ha jugado al primero? ¡Eh, no, solo he jugado a los dos últimos! ¡Farsante! En fin, si te ha gustado el video dale a like y si quieres quedarte, suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Si la hay!